Bueno, estamos con una losa que tenemos hoy en una capa que parece tan loto porque no parece salir agua. Es que está loto. No lo veis, está loto. Es que no sé qué ha pasado. Y eso no se puede girar, no sé por qué. En fin, que este inoloro está loto. No, nunca había oído de la esta marca de Acaba. Pero bueno, pues nos vamos.